No lo sé, les comento. Estamos en el centro febril del hospital Néstor Kirchner, en la calle de Mendoza. Este es el panorama que está presentando. Ustedes no ven la fila de personas que comúnmente se concentra aquí porque están de algún modo desinfectando, sanitizando la entrada. Estas personas están en frente. De todos modos, la semana pasada, Omar, hablando con el director del hospital, el doctor Pablo Marengo, nos comentaba de que este centro febril estaba arrojando una positividad que alcanzaba hasta un 30% en los testeos. Curiosamente, la semana pasada también la doctora María Marta Vargas, subdirectora médica del hospital Centro de Salud y a cargo de ese centro febril, también nos comentaba o nos daba cifras en un porcentaje muy similar al cual nos había dicho Marengo. Y es el que se está dando en general en los centros febriles en San Miguel de Tucumán. Bueno, hay una cifra que lo supera. Un nuevo nodo de testeos que ha sido puesto en funcionamiento en Tafi Viejo, en la policlínica, en el casco urbano sobre la calle Centenario, arrojó un 10% más de testos positivos que arrojan estos centros febriles en capital. Es curioso y a la vez es alarmante. Presten atención, hemos hablado con Laura Macchioni, es la directora de salud de Tafi Viejo y que da estas cifras bastante, bastante altas en cuanto a los positivos de testeos que se dan en este centro febril y en este nodo de testeos inaugurado recientemente. Fue inaugurado la semana pasada. Vean. Como vemos en estas últimas semanas han comenzado a aumentar los casos de COVID en toda la provincia, en todo el país. Y bueno, es la necesidad que tiene la población de aislarse y de tener esos contactos estrechos que a veces se dan y la sospecha o los síntomas que los llevan a esto de tener que diagnosticarse para poder seguir y afrontar esta pandemia, ¿no? Y tener un tratamiento médico oportuno, sobre todo. Laura, consultando con los centros febriles en capital, la mayoría nos dicen tienen hasta un 30% de positivos de acuerdo a los testeos diarios. ¿Cómo es el registro del porcentaje aquí? Bueno, acá también estamos teniendo aproximadamente ese valor. Nosotros hemos comenzado la semana pasada a testear. Hemos empezado con los test rápidos y después comenzamos a hacer también PCR, que son distintos métodos para diagnosticar y se los hace según la clínica del paciente y según los síntomas, ¿no? Ayer me decías que fue atípico lo de ayer. Sí, fue. ¿Fue atípico o se viene dando eso? Se viene dando más o menos entre un 40% de positividad de los testeos, de los test rápidos que hacemos. Así que... ¿Es un número alto? Es un número muy alto realmente y bueno, le pedimos a la población, por supuesto, que se aísle, que se cuide, que si tiene la sospecha se haga el testeo y después se quede en la casa. Si necesita asistencia médica, que llame a los medios, a las redes sociales donde están todas publicadas, donde puede asistir y concurra a los guardias febriles para, en caso de que se sienta descompensado, para que sea asistido inmediatamente. ¿Estas personas, este número de personas, es lo común? Es lo común, sí. Mucha gente se siente con síntomas. Nosotros hacemos lo que se llama triage en la mesa de entrada, que es, más que nada, separar a las personas que realmente están sintomáticas de las que tienen contacto estrecho. Esto es importante porque, claro, separar la cola, mantener la separación de la gente y para que la gente también se aísle, porque muchas veces se quieren, han tenido el contacto estrecho ayer y se quieren isopar hoy. Y en realidad el test rápido tiene mayor sensibilidad si se hace a los cinco días recién del contacto estrecho. ¿En qué horario, Laura? Nosotros estamos atendiendo desde las 17 horas, todas las tardes, de lunes a viernes, en este nodo de testeo. ¿Y la gente que está ahora es...? Esta gente está ahora para que le hagamos la ficha a detectar, los tratemos, en el caso de que tengan síntomas, y los controlemos, y bueno, y podamos darle el turno para hoy a la tarde directamente. Estamos haciendo turnos por día, digamos, como para que no tengan que esperar al turno del testeo. Y vienen a la tarde directamente y se hace el test.